¡Rosa Pelito! ¿Por qué me reclamas? ¿Por qué me cuestionas? Si tú mismo me presionaste ¿Por qué me reclamas? ¿Por qué me cuestionas? Si tú mismo me presionaste Ahora con mi vida hago lo que quiero Así es Cholito, te digo ya fuiste Ahora con mi vida hago lo que quiero Así es Cholito, te digo ya fuiste ¿Cuántas noches lloré en silencio? Hoy digo ¿Por qué me reclamas? El pensamiento y el corazón Muchas veces no tienen la razón Por eso nos equivocamos ¿Por qué me reclamas? ¿Por qué me cuestionas? Si tú mismo me presionaste ¿Por qué me reclamas? ¿Por qué me cuestionas? Si tú mismo me presionaste Ahora con mi vida hago lo que quiero Así es Cholito, te digo ya fuiste Ahora con mi vida hago lo que quiero Así es Cholito, te digo ya fuiste Si algo te debo, te debo, con esto, con esto te pago Si algo te debo, te debo, en este tipo te pago Si algo te debo, te debo, con esto, con esto te pago Si algo te debo, te debo, en este tipo te pago Música Mira, mira, cómo se baila, cómo se goza Música Huracán del amor, nuestro barco musical Que arrasa por donde pasa Música Felipe Converguita Eliazar Sánchez Unó Jefferson Alarcón Música 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 Música